A tres leguas y media de la vía de Bilbao y a media legua crecida de la de Munguía, con voto en los congresos generales de Guernica y adscrita al bando oñacino, Maruri Hatabe guarda la falda occidental del monte Jata al que debe su segundo nombre. La que antaño fue una feligresía de 61 casas, 350 personas de comunión, una ferrería, una taberna y seis molinos, sigue siendo hoy una apacible localidad con algo menos de mil habitantes diseminados en una vasta extensión rural sin un núcleo definido. Y en un municipio de estas características, ¿cómo se consigue un crecimiento ordenado y sostenible que pueda dotar a las personas que viven en Maruri Hatabe de servicios e infraestructuras adecuados? Maruri Hatabe Koudalak, 20.000 asistan agenda garatzen, Andik aurrera, hainbate kintza egindoguz, adibidez energía arloan. Herri osoan, ikuz ditzakegu, hainbate kale argi fotovoltaiko esberdin. Energía berriz tagarren aldeko apustua oso zendoa izan zelako. Adiberean, eta hau zoen arteko konexioa errazteko, hainbate espaloi eta bidegorri egokitu egin dira. Junto a la apuesta clara por la energía renovable, aplicada en los diferentes sistemas fotovoltaicos que componen el alumbrado público, destacan otras medidas innovadoras y eficientes en el campo energético, como la implementación de las infraestructuras de energía limpias en la construcción del nuevo consultorio, con consumos mínimos de energía. En un municipio como este, con una docena de barrios, la conexión y la movilidad constituyen una cuestión de primer orden que Maruri Jatabe ha acometido notablemente, con una mejora de los caminos rurales, con la construcción de aceras y bidegorris, y con la creación de aparcamientos alternativos junto a las paradas de autobús. El reconocimiento de este bello enclave vizcaíno por sus logros y avances hacia la sostenibilidad y hacia los objetivos marcados en la Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, más conocidos como los Compromisos de Álbor, se produce tras valorar la calidad en clave de sostenibilidad de las iniciativas acometidas, tanto en los aspectos territoriales como en los ambientales y socioeconómicos. Todas ellas con un denominador común, el respeto a la naturaleza que le rodea, al aire excepcional que respira y al querido Monte Jata, al que Maruri Jatabe guarda en su nombre. Gracias por ver el video.